Tengo un amigo que le dicen el güero, tiene un defecto, es duro y gorrero. Tengo un amigo que le dicen el güero, tiene un defecto, es duro y gorrero. Si la copera ya se empieza a apuntar, desaparece para no cooperar. Si la copera ya se empieza a apuntar, desaparece para no cooperar. Si compra un cubetazo es primero en agarrar, todos lo miran feo y le empiezan a gritar. Si compra un cubetazo es primero en agarrar, todos lo miran feo y le empiezan a gritar. Durísimo y gorrero, durísimo y gorrero Así le dicen al güero y mi vergüenza le da Durísimo y gorrero, durísimo y gorrero Así le dicen al güero y mi vergüenza le da Así la pasa el güero, gorreando todo el año Para no poner dinero se va a esconder al baño Así la pasa el güero, gorreando todo el año Para no poner dinero se va a esconder al baño Si compra un cubetazo es primero en agarrar Todos lo miran feo y le empiezan a gritar Si compra un cubetazo es primero en agarrar Todos lo miran feo y le empiezan a gritar Durísimo y gorrero, durísimo y gorrero Así le dicen al güero y mi vergüenza le da Durísimo y gorrero, durísimo y gorrero Así le dicen al güero y mi vergüenza le da Durísimo y gorrero, durísimo y gorrero Durísimo y gorrero, durísimo y gorrero Así le dicen al güero y mi vergüenza le da Durísimo y gorrero, durísimo y gorrero Durísimo y gorrero, durísimo y gorrero Así le dicen al güero y mi vergüenza le da ¡Gracias! 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 ¡Gracias!